Bienvenido a esta clase de vocabulario y pronunciación. El día de hoy vamos a estar hablando de algunas palabras y frases que nos sirven para hablar de habilidades. ¿Ok? Palabra principal, can. Correcto. ¿Quieres ver la clase completa o las clases pasadas? Visita aglanguages.com. Muchas gracias Héctor Cabrera por toda la ayuda y los tips que me das para mejorar las transmisiones. Síguelo en Instagram, hcfotografías y suscríbete a este canal. Deja tus comentarios por favor y tus preguntas y toma la encuesta que está ahí. Hay un link, un formulario para que me ayudes a mejorar los videos que hago. Mira estos ejemplos de oraciones. Memoriza todas estas frases. I can't, no puedo. I can't, no puedo. Y luego un verbo. I can't y un verbo. No puedo. Number two, I can, un verbo, but not very well. Puedo hacer esta acción amarillo, but not very well, pero no muy bien. ¿Ok? Number three, I can, puedo hacer esta acción, el verbo, pretty well, un poco bien, ¿no? Dentro de lo que es suficiente. Number four, I can, un verbo, well, lo puedo hacer bien. Number five, I can, un verbo, very well, lo puedo hacer muy bien. Entonces, ¿qué tienes que memorizar acá? Muy fácil. I can't y un verbo, lo que no puedes hacer. I can, y luego mira la intensidad o el grado en el que lo haces. But not very well, pero no muy bien. Pretty well, un poquito bien. Well, bien, very well, muy bien. Entonces, memoriza esto. But not very well, pretty well, well, very well. Al final de tus oraciones con I can, ¿ok? Ahora, si estás hablando de una tercera persona, estás hablando de he o de she, es lo mismo, ¿ok? No hay tanta variación. Ahora, preguntas. Para las preguntas, memoriza esto. Can he, can she, can they, can you, y un verbo, y ya está. Tienes tu pregunta para hablar de las habilidades de otras personas. Este vocabulario es muy útil para plantear preguntas acerca de habilidades. Can he, puede él, can she, puede ella, can they, pueden ellos, can you, puedes tú, y un verbo. Verbo, verbo, sin ningún cambio, sin ninguna modificación. Te salen muy fácil las oraciones con esas frases. Ahora, vamos a ver la pronunciación, pronunciation, usando los símbolos fonéticos del diccionario Merriam-Webster. ¿Qué son los símbolos fonéticos? La escritura de la pronunciación de una palabra. Te sirve para leer la pronunciación de las palabras. Por eso es que tan útiles son, y debes aprenderlos. Puedo, poder, el modal verb, lo escribes con tres letras, pronuncias la palabra con tres sonidos. Si no hay necesidad de enfatizar la palabra, pronuncias con schwa, la que no es ni A ni E ni O. Can, can, can. Si es necesario enfatizarla, a veces cuando está al final de una oración, o cuando quieres poner un poquito de énfasis a lo que sí puedes hacer, te ríes un poquito, tienes la A que se ríe, can, can. ¿Ok? Ahora, ¿cómo dices no puedo? Acá sí, con la A que se ríe, se escribe con cuatro letras, pronuncias esto con cuatro sonidos, y tienes la A que se ríe, can't, can't. ¿Ok? Muchas veces esa boca larga determina si es positivo o negativo, entonces úsalo bien. Por ejemplo, no puedo usar una computadora, muy bien, no puedo usar. ¿Cómo dices usar? Se escribe con tres letras, pronuncias con tres sonidos, y mira, aunque la escritura va con una S, la pronunciación va con Z, la E final no va. ¿Y cómo pronuncias esta palabra? Use, use. ¿Ok? Con Z al final. Mil disculpas por la bulla que estás escuchando, cuánto lo siento, tengo muy poco control con lo que los vecinos pueden hacer en este momento. Ahora, nos vamos a concentrar en los videos, en las vocales, más que en las consonantes, porque si pronuncias muy bien las vocales, tu pronunciación mejora un montón. Ahora, montar, como cuando montas bicicleta. Escribes esta palabra con cuatro sonidos, con cuatro letras, y la pronuncias con tres sonidos. ¿Cuál es la pronunciación en la palabra? La I con sombrero, la I con sombrero. ¿Cómo la pronuncias? Write, write. Puedes repetir. ¿Ok? Now, number five. Nadar. Puedo, puedo nadar. Puedo montar bicicleta. Puedo usar la computadora. Ahora, estamos acá. Puedo nadar. Escribes esta palabra con cuatro letras, pronuncias con cuatro sonidos. Tiene una I, pero una I cortita. No la hagas larga. Swim, swim, swim. ¿Ok? Acá ven M. No te comas la N final. Ahora, cantar. Puedes cantar. Se escribe con cuatro letras, pronunciación con tres sonidos. La I corta. ¿Ok? I corta. La N y la G, un solo sonido. Entonces, ¿cómo pronuncias la palabra? Sing, sing, sing. ¿Ok? Que te salga la G mezclada con la N. ¿Ok? Ahora, la siguiente palabra. Puedes hacer algo muy bien. ¿Ok? ¿Cómo dices muy? Lo escribes con cuatro letras, pronuncias con cuatro sonidos. En la pronunciación tienes dos sílabas. ¿Ok? Es importante reconocer e identificar la cantidad de sílabas. Por eso lo menciono. ¿Ya? Te ayuda a tener una idea clara de cómo pronunciar la palabra y en qué parte de la palabra poner la acentuación. Aquí la acentuación va en la primera sílaba, contando de izquierda a derecha. En la primera sílaba tienes una E. En la segunda sílaba, en la pronunciación tienes la E con sombrero. Y la E con sombrero se pronuncia I. Repite. Very. Very. Muy bien. Palabra número ocho. Me va muy bien. O puedo. Puedo hacer esto muy bien. Muy bien. Entonces, ¿cómo dices bien? Lo escribes con cuatro letras, pronuncias con tres sonidos y la pronunciación va con E. Well. 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 ¿Ok? Ahora puedo hacerlo un poquito bien. Ok. Escribes con seis letras la palabra, la pronuncias con cinco sonidos y mira, esto es clave. Divides esta palabra en dos sílabas. La fuerza de voz en la primera sílaba contando de izquierda a derecha. Pero mira, cada sílaba tiene una I diferente. La primera sílaba tiene una I corta. La segunda sílaba tiene la E con sombrero, que es I larga. Entonces esta palabra la vas a pronunciar como pretty. Pretty. ¿Ok? Ríete al final y te va a salir más fuerte la I. ¿Ok? Ahora, no puedo hacerlo muy bien. No puedo hacerlo muy bien. Se escribe con dos letras. La palabra no con tres letras, perdón. Y la pronunciación es con tres sonidos. La escritura es con O, pero la pronunciación es con la A que tiene dos puntos, la A gruesa. ¿Cómo pronuncias la palabra? Not. Not. ¿Qué te parece? Hay un workbook, puedes solicitarlo. Hay un quiz, hay un link que te va a llevar a mi blog. Una vez que estés en mi blog, tomarás el examen. Visita mi página web para que veas la colección de la clase completa y las colecciones pasadas. Por favor, suscríbete a este canal, dale like a este video, compártelo, activa las notificaciones y sígueme en TikTok, en Facebook y también en Instagram. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!